Que me pegaste, Pani, que buena onda wey. Si o no, niño, fue así. Con el techo, wey. No, no fue nomás así. Y ahora, ya, ahorita vas a ver. No le dice así. No, wey. O sea, no fue nomás así. Quiere sacar contenido, quiere sacar contenido, wey. Pinch y greñudo. ¿Te gustó? Ya se cayó el vea pues No puede ver con usted Me receto mucho a la vea Mira A ver, a ver, a ver Chécalo, chécalo y verá Chécalo y verá Yo lo estaba viendo en primer plano Chécalo, chécalo, cómo me recetaste Hoy Así de aquí Verá todo, verá todo Truena, el pastel Te siento un dolor aquí, de verdad Me golpeé la nusca, Berni Pero fue así ¿Tú lo viste, Chango? ¿Cuál? El pastelazo Sí, está del árbol puera Estuvo tranquilo o estuvo bien Pues es que la gente yo no lo mire bien Porque yo estaba con la cámara Y yo estaba más concentrado en correr Te faltaba dos lianas para llegar Sí Yo no fui a opinar nada Uy, ahí está, el video ¿Cómo estuvo seco? Listo A ver, yo quiero verlo, yo quiero verlo El Miguel no tiene ninguna Ninguna bandera Ninguna bandera Velo tú, Miguel Velo tú y opina ¿Cómo estuvo el pastelazo? ¡Gatumó! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me le pone irán? Un golpe seco ¿Tú? ¿Te escuchó a la verga? A ver, a ver, a ver A ver, que este güey cree que fue así nomás ¿Cree que fue cotorreo acá en dos en vano? Y el seco se ve bien guapo güey No cree él Quítate esa madre, bájalo Para que vea a la gente Sequi Seco Te ves bien en cajeta seco Para que no me agüiste no más No güey, no güey No lo digo para que no te agüiste güey Te ves muy bien güey El chile güey La gente va a decir ahí Si se mira bien Si te miras bien Si me miro bien Así me lo voy a dejar unos meses Jálate Lo dejaste caer güey Le metiste aparte Manu para acá Pero yo no lo sentí así Está bien Lo refundiste con tu puta Mamá me la ayuda Lo hizo con cora Pero cuando haces eso no se siente Pues sí, no se siente para ti Pero para mí sí Jale Continuamos No güey, me ve la nuca de verdad güey Te puso mal el cuadro Yo sigo viendo el video La verdad Si te fijas me quedé un rato ahí tirado Porque me olió güey Ayuda 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 Yuda Ayuda 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 se esta durmiendo el culo se esta durmiendo el culo se esta durmiendo el culo el culo el culo pendejo y culo dice verga te duermas me estoy grabando la verga el pincho documental pincho documental como la ves con este verga amaneció de malas el bestia mira ya hace muchos años no dormir mira ahí va niño ahí va el gol me decepciono México otra vez más Changisky Flakinski Miguelinski Starlin Starlin la gente te quiere ver entiende Paniki a ti no mas te quiere ver el video este se va a llamar el Paniki sin dormir ahí se llamaron ah 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 ya me agotizaste la verga ah 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 Se acabó el primer tiempo, sale y continuamos. Eso es mi video documental. Hoy nos encontramos aquí. ¿Cómo se llama? Sí. No sabes tú lo que ibas a decir menos yo. No, pero ¿cómo se llama aquí el lugar? ¿Pues Popolo o el Polo Norte? Aquí, en el caso de las Romas. ¿En el caso de las Romas? El argentino. El argentino fue mesero. El día que hoy nos encontramos aquí en la casa, loco. Han pasado cosas tremendas, eh. Tú mirá cada uno de cada individuo. Una locura tremenda. ¡Qué maldito! Una locura tremenda. No mirá la cantidad de cosas que han pasado. ¿Cómo sabes lo que estás hablando, guacho? Le mete argentinismo el pelón. Se pone argentino. ¿No quiere salchicha de Argentina? Cállame, boludo gallante. Cállame, vean. Que la estás cagando toda. Guacho. Hoy cuanichuita de la casa. Se ha dormido otra vez. ¡Hala, hala México! ¡Hala, hala México! ¡Hala, hala México! ¡Hala, hala México! ¿Se te fue una ciudad con el pelo? Yo le pido a Dios, que México no me sea indiferente. ¡Hala, hala México! ¡Hala, hala México! ¡Hala México! ¡Hala México! ¡Hala México! Que aquí tiene el apoyo de su gente ¡No marca! ¡Márcala! No marca nada el hijo de su respuesta, madre ¡Pinche frente del Ipuerto, verga! Tiene más frente que Miguel Lanuca, la verga ¡Sí, el chango allá, verga! ¡Allá en la semana me cuentan chistes, padre! ¡El nuevo padre de ese cuadro! ¡Suscríbete al Miguel Lanca! ¡Iyá! ¡A lo de vamos! ¿Cómo aplaudiste, cómo aplaudiste, cómo aplaudiste? Mira, siete minutos a la verga ¡Siete minutos se dieron! ¡Siete minutos se dieron! ¡Siete minutos se dieron! ¡Sí, la reacción a la verga! ¡Siete minutos noventa y cinco a la verga! ¡Uy! Estaba bueno el centro ¡Vale! ¡No, mamá! ¿Me avienta, verga? ¡No! ¡Ah! ¡Chilenita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Posición adelantada! ¡Andre! ¡No me toques la pelea, Chucky! ¡No me toques la pelea, Chucky! ¡Pítale, pítale, pítale! ¡Hala! ¡Me van a quitar! ¡Me van a quitar! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó el juego, viejo! ¡Cero, cero, cerote entero! ¡Estuvo bueno el juego! ¡Estuvo bien culero, chay, güey! ¡Por qué, güey! ¡Dices que estuvo bueno, güey! ¡Pinche chapa, güey! ¡La neta estuvo aburrido, güey! ¡Cuál es ese juego que no te partidas, güey! ¡Pues un juego donde hay más intenciones de gol, güey! ¡Donde hacen pase chilos, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Aquí no, no, no hubo nada de eso! ¡Dale, mentira! ¡Dale, mentira! ¡Dale, mentira! ¡Dale, mentira! ¡Buenas razones y modos! ¡200 México! ¡Empezamos con el noveno capítulo de este video! ¡Otra vez está grabando! ¡Hola, eco! ¡La estrella esta no quiere que la graben a la verga! ¡Es súper mal que no vean! ¡Que por ti están aquí a la verga nomás! ¡Eeeeh! ¡Paz el furio! ¿Es el qué? ¡Paz el furio! ¡Y tiene más saber que la verga! ¡Que lo va a dar a la verga! ¡Que se huyete es a la verga! ¡Estaba bien finoso el cuchillo de este pastel ahora sí! ¡Y es más temprano sincione a la verga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y ranchón! ¡Tú qué vas a hacer! ¡Otra vez a la verga! 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 ¡Toma algo con todo! ¡Está bien el perro! primero hay que desayunar para empezar el día de albergarse ya después de desayunar podemos hacer lo que quieras vamos a hacer otra cosa mejor vamos a desayunar el niño siempre sale con su mamá traigo unas ideas afuera del lugar es más lo que hay de ser como lo que es el argentino que quiere ser el primer uso yo creo que hay que comer el primer partido la primera papilla del día desayuno claro vamos a asayunar a la verga hombre yo digo que lo primero que tiene que hacer en un día para agarrar energía es ir a desayunar a la verga es lo que se hace comentenle a la gente que es lo primero que se hace en el día desayunar viejo yo lo primero que hago en el día es despertarme a la verga y después voy al baño ya viéndote en el día como que como que si que estás para la verga parece elmo va no de otras de otras aficiones de esos de los argentinos pero también de otras aficiones medio que se ven bien bien chacalones si me miro malandrona así ya me miro joder ¿verdad? vamos a ir a asayunar o no no pues ya hagan lo que quieran yo primero voy a asayunar para agarrar energía ah pues yo voy a asayunar frito flo andas buscando un restaurante gallito o cual hay que jalar la ruleta hay gallito aquí cerca o que el changuillo trae trae un changu allá atrás no el changuillo donde lo compraste ando buscando un changuillo no no pues es que la verdad estuvo medio aburridón porque quedaron 0-0 pero pues yo digo que para la próxima van a ganar luego vemos luego vemos estamos pendientes si métele segundos el cabrón no tiene minutos a la verga métele la bacala la bacala y no restauran no restauran no van a correr a la verga de esta finca si es allá abajo pues tiene que caminar seguro paniqui wey se me hace que estamos aquí invadiendo no invades verni invades verni ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi allá está allá está ahí está allá está ¿por qué nunca me creen? es que es que si explico se hizo la desayuniza miren feliz navidad dice la gente aquí como la ve stalin rawling stalin rawling stalin rawling feliz navidad próspero año y felicidad pudo no 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 toma y explica si según 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 jajaja duele el fundillo que está grabando porque te duele el culo porque te duele el culo es americano o la uva? yo voy a pedir un chai de esos de canela manzana perfecto vamos a meterle vino tú dice que está grabando vamos a meterle que está grabando vamos a meterle chango pido como un chucho el verga no le mete minutos le mete minutos le hizo su puta vida que es grabar me agarro oye oye se me da que aquí me puedo dormir yo aquí no podemos dormir niño aquí no puedo hacer nada como no el lugar suena no no pues aquí te van a hacer el padrino sobra que hacer aquí chai chai manzana canela por favor mira chamele me hiciste que me quitaras así está y así güey así anda muy conflictivo tú el día de hoy güey qué haremos contigo te gustan los huevos pochados se miran se miran donde se ven ese huevo 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 pero están así como una capita son unos huevos rancheros pero usted señor me dijo el término término medio sabía ni qué era y pidió seco ahí me va a dar un omelette es que piden mucho piden mucho la gente se le olvida güey viene relleno de queso verdad y con machaca y machaca y el big brother el big brother ahora y acompañado con su tamale y frijol qué guapo te ve Miguel te ve muy guapo es un omelette te ve bien guapo tira raja te voy a hacer una toma ¿cómo que la broncea que te cayó ayer? esa bronceadita te dio el color que le hicieron que viene en barrio estoy grabando una es que no te vienes que era harina pochá fue toma épica porque te duele te duele que hagas una toma épica o que son unos huevos rancheros término medio o omelette el gusto con machaca son unos petirroja verdes con un huevo tres cuartos chilorio mexicana con dos huevos término medio y un tamale yo también quiero un huevito por favor le vas a poner poquito de todo supongo que los platillos le vas a poner poquito o le vas a poner una porción normal porción en todos lados venden eso una porción y tú vas a pagarme o que verga porque estás pidiendo por mí estoy pidiendo los pendejos nomás que te valga verga ti debemos aceptar que si estás pidiendo a los pendejos y muy seguro el platillo no te llegue mal porque hasta tú estabas confundido todos estamos mal aquí y la verga todos hicimos un chingo de cambio yo no hice ningún cambio tengo sueño que te importa yo también quiero pedir una disculpa pública al mesero al mesero que nos atendió aquí en el restaurante Calandria creo que se llama si le quité la paz la verdad que me mande su número y su ubicación para irle a llevar unas pastillas para la ansiedad que le causé una disculpa viejo la neta sale sale si se arruina la mencana ¿verdad? si se arruina la mencana puede traer más café por favor ¿qué va a hacer? mande de la olla que le resulta mal ¿verdad? mira mira paniqui mira mira está bien perro el platillo que tanta tierra me está echando no te estoy diciendo nada yo tranqui que pido pido mucho que no sé qué que te importa mira está bien el platillo está igual que el tuyo deja trabajar la muchacha tiene que ver que tiene que ver es que está ahí grave puras tonteras chingo a su madre ya el desayunito viejo ya me llené no te lo voy a comer no no compa rojo compa rojo si vino si vino si vino si compa rojo dale 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 acá la maraca lo avienta lo avienta lo avienta compa rojo si vino si vino aparte parte partelo así violentamente también quiere quiere metele minuto metele metele minuto prueba 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 pensé que iba a ser un truco un truco el mago es que así dice así dice así dice su compa rojo prueba 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 Starling Starling Rauling giro 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 no mentira no me cabe echarle no trajeron hielito y todo pedo que hielito y la bella la jarrita pfff se pone algo más que les pueda llegar para decir más próxima retirenme este hijo de todo su perra machita chingy chingy ese rato póngamelo allá en la esquina, retírmelo por favor ya póngalo en el corral a la verga Se siente bien real Se siente bien real No, es falsa la rapada Pensaste que iba a ser broma de que te ibas a rapar Como que era, si vamos a hacer como que la vamos a rapar, pero no sé Mira lo que te digo No lo dices ni verga pues Ya estoy grabando, diga la cosa graciosa Ya Ya lo que verga Se te acabo la gracia ya, te corrido de la cámara o que Me pido una disculpa pública, ya nos estamos faltando mucho el respeto en esta mesa Ha habido mucha violencia verbal y la verdad a mi no me parece justo, estoy en desacuerdo totalmente Hey Kirno ya está el partido de Francia Ay yo verga, y ahí comerte maravilloso Está viendo que se comió una plátano entero Sigue grabando a la verga Es que dejo grabar y pasan cosas y grabo y no pasa ni verga pues Ay te quiero ver para cortar el puto video No lo vas a cortar tu que verga ¿Dónde lo vas a subir en este video que te la hago para llevarlo? En 2023, contigo y un blon Su casa Estaba Estaba Llena De Y Fuimos A Volar Fuimos a limpiar Fuimos a limpiar la nube Ay a verga que rollo Jajajaja 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 La gente quiere traer cámara viejo de toda la experiencia we la neta De la gran experiencia que estamos viviendo viejo la neta vamos a cambiar las redes sociales y le damos a hacer billetes a la vez Jajajajaja ¿Te gustó? Sale Si 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 ya te la sabes para que te la cuento la verga acuérdate mucho Este fue el video de su compa Miguel Axe Si lo quieren ir a ver pues que andamos Hey Mango ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? No mames wey te cayó tanto que se te cristalizó en los ojos wey ve No mames wey ¿Te lo alcanzas a ver? Si 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 mira pero no hombre wey Ah ya no No mames wey checo Estoy hecho gira wey Me voy a pagar un baño porque esta café Y raza no les comenté pero ya me establecí aquí en este punto de acá Aquí estoy editando el video ya no más falta ponerle la música y ahorita ya la subimos ¿Cómo te fue? Ganamos ¿no? Ganamos Ganamos la Champions Si Sale Y bueno vamos a poner ahorita un ratito Ahorita me pego un baño Aquí me sirve mascarilla esta madre de todos modos Si Sale ¿Qué? Ah bueno Es que se trata el secreto tan secreto que me quieres contar Oye te quiero decir ¿Qué número? Que te he extrañado mucho Ok Si Entonces ¿Qué tanto te duele pinche perro de la calle? Le duele, le duele ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojó? Le duele que grabe Hoy esta bien pirata ¿Cómo la ves? ¿Y así quiere entrar la escuadra? ¿Tú crees que la gente se agüita que esta grabando? No creo ¿Cómo esta la gente? Ah wey Porque mira traemos un cotorreo chino No pues lo que te estaba diciendo es que te extrañe mucho wey Ay Dormir contigo siempre es una experiencia muy religiosa Oye ¿Cómo ves el cuadro? Si si habrá chance al día hoy de estar aquí con nosotros en la noche Si wey ¿Va dormir aquí entonces? Pues sé la idea ¿Cualquier cosa te arrancas o que? Si pues me arranco ¿Y hola? Aquí vemos Sale ¿Dormimos en la cama grandota o que? Sale Sale Me gusta la idea No wey Estamos haciendo muy joder Nos estamos haciendo muy 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 del otro bando tú y yo Sí, Starling Le gusta el baño ahí de mi compa Rod Qué bonito siente Bonita esta suela Qué madre se prende el audio del fierro A ver CPI CPI, CPI, a ver dame ¿Qué su puta madre? ¿Cómo vale? Presto Flor, Presto Flor, está grabando un comercial Para que tengan envíos gratis y limitados durante un mes Anda bien campiña Campirano Bien campirano Bien campiño ¿No tienes sueño güey? Sí, tú Te gustó el pelancito, verdad Estamos tú y yo en Victus Pero todos pierden no Todos pierden no, uno gana Pues aquí yo ya estoy pensando en cancelar mi video Así pues ya que se acabe Y nos salvamos tú y yo Proponemos Mira, yo creo que si aguantamos a que se duerman todos otra vez Ya, ¿no? Yo creo que ya es un invicto Sí, pues ya, o sea, le aguantamos dos ciclos de sueño Y quiero que uses mi código de frente ¡Otra vez se está grabando tú! Todo lo grabamos Dale Te entró la calabarilla, ¿no? Te entró la calabarilla, pinche ojo lindo ¿A qué hora se van a dormir, pues? No, ya estamos platicando de eso, de hecho ¿Qué van a platicar? No, platicando que la neta el video ya duró un chingo ¿Y qué tiene? ¡Ja! ¡Más que este no creo! ¡Starling! ¡Starling! ¡Ey! ¡El blog tras cámara, viejo! Y yo pienso que ya podemos finalizarlo, pues Tenemos una propuesta ¿Vamos a juntar la raza o qué? ¡Ey! ¡Jala, jala, maraca! Pero esta propuesta va a estar acá con el Mira, con el PF Frieto Flow Mis niños, mis niñas Yo la verdad es que Me he estado aguantando mucho el sueño Ya no puedo al chile Y me la estoy haciendo del fuerte en los videos ¡Ay, qué alegría! Pero yo ya no puedo más Estos weyes están adentro Ya salieron varias veces a ver si me había quedado dormido Pero, pues Yo creo que Yo creo que sí puedo Ya lo he hecho antes Y esperemos que Se acabe este reto pronto Continuamos ¿Qué, wey? ¿Hay chance de grabar, poliqui? ¡No estoy chingando! Frieto Flow Filma, filma, filma ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar del mundial, wey? ¿El mundial? ¿Argentina va a ganar? ¡Ay, malilla! Porque estoy grabando, wey ¿Qué va a ganar del mundial, chico? ¡Argentina, loco! ¿Argentina? ¿Entonces crees que Argentina está pelada mal? ¡Muy bien, wey! ¿Se los llevó a Arabia Saudita, wey? ¿Cómo que van a ganar el mundial? A veces uno inicia mal en la vida Y luego se compone Está bien Pura frase de barrio, wey Ese chango, el chango Ese chango está metido en sonido, mira ¿Va a Brasil? ¿A Brasil? ¡Brasil! Yo digo que primero tenemos que ver jugar a todos, wey Para poder decir algo ¿Una vez? ¡Argentina, wey! El panique anda bien picado Porque estoy grabando el video Ponganlo en los comentarios Si están de acuerdo o no Mira, abre la boca Y me voy a meter la toma en tu boca, wey Ábrela, ábrela, ábrela Ábre la boca, ábre tu boca Ábre la boca Ábrela Ábre la boca, pinche vato amargado Ábre la boca, pinche vato amargado Sigue el rollo a la sorda ¿Qué sentía, wey? ¿Por qué te amaleaste tanto en los pastelazos, wey? Te amaleaba, pues Fracasar en el intento No, 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 no Le corta video a la de Te lo juro, wey Te lo juro, wey ¿Viste un vato? Te lo juro, wey Te lo juro, wey Pero, ¿dónde? No, no, no A la perca Es que tú tienes 10 minutos diciendo a la perca ¿Dónde, wey? En el portón Allá Que igual, te lleno, wey A la de la casita Sí ¿A la de la casita, wey? A la verga, wey ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? ¿Qué tal? A la verga ¿Por qué no, wey? ¿Qué tal? ¿Pero qué, qué hiciste? ¿Qué, wey? Yo también te lo juro ¿Qué hiciste? Peña a alguien A la casita A un lado ¿Y si te animas a ir a otra cosa? ¿Te sientes seguro de ir? Sí No es que sea alguien, viejo O sea, como que vi algo O sea, de forma de persona Pero ya de la verga ¿Sentiste una presencia? No, yo vi Pero es a veces que no va volviendo para allá Pero que tu entorno Dices, verga ¿Lo viste con la vista periférica? Sí La vista que escuchamos ayer, wey Y cuando volviste A la verga No hay Pero un musicón, Juan Tú sabes que alguien estaba ahí A la verga Venía yo así, wey Saqué la La saqué del carro La saqué Era caminado Y yo Y a cuenta Sentía así Que alguien estaba ahí En la casita del lado Parado Y A la verga Yo sé No, vamos Porque tú sientes cuando hay alguien O sea, tú sientes cuando viste a alguien ahí A la verga Vamos La lámpara, la lámpara En la casita esa Donde había metido la moto yo La casita de madera Arriba Ahí me pasó Pero no me gustó el cargador Mira Yo siento que había alguien aquí Y así A la verga A la verga Volteando para allá Así parado Así como si tú eras alguien ahí Viendo así a la verga ¿Y ya lo estás tú? Yo vendí a un baño Me bajé el carro Iba caminando así por el césped Y cuando pasé por la parte de aquí del césped Fue cuando yo vi a alguien Y Y a la verga Así Entonces De esa verga Que vas tú caminando Pensando Y yo pensé que era uno de ustedes Pero de repente me acordé que Todos estaban adentro pues A la verga Dije No mames Y niños Así termina Un maratón más El escuad de la muerte Estuvimos aquí En esta casa Una bella casa Ya la vieron en el Ya la vieron en las tomas épicas Estuvo Estuvo curado Vamos a mostrar el recuento De los daños guacha Ropa mojada por donde sea Mira Está haciendo negocio ahí el flaco Allá está Su compa Miguelac tomando el sol Porque le faltó color Dice Pura gente de negocios A la verga Pura gente de negocios Su compa Roy Cerrando un trato millonario Con Amazon Viejo Se la pasó bien Tranquila Sale Te ve muy guapo Estos días wey Ya te lo dije Fuera de cámara Te ve muy bien Felicidades Gracias Este QM Esto flow Que te parece Como va a estar este cura Este cotorreo de los maratones Que tal se te hace Que va a estar Para la gente Este perro wey Nada más que podes Largo sobre todo No Por lo tuyo Largo largo tuyo Largo el mío Es bueno que sabes wey Si la neta si Si lo tienes bien claro Va eso Así es Llorón Ya te alivinaste che Yo la neta A pesar de que De que estuve O sea que la pasé enfermo La pasé muy bien Este lo volveré a repetir La neta va a estar bien Veré los videos Les mando un saludo a todos Les mando un beso En su casa Ay a ver Starling Starling Y bueno pues Espero que disfruten La bola de videos Que se grabaron El día de hoy Y también espero Que hayan disfrutado Este video Yo soy el niño chou Y nosotros somos El squad De la muerte Una gran experiencia Te llevas verdad wey De este De esta aventura Mira mira como quedas Como quedaste Pues parezco argentino Pero de los mal pedos De boludazo Si 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 Esos que Que son cochinos Te ves bien wey Te ves bien Si 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 Vamos a ver Que hice la gente El único pedo Ese es el agujero De aquí pues Ese es el único pedo Pero no es tanto Ya después ya me puedo Peinar para atrás Y va a parecer El de Fury El de la película Todo va a estar bien wey Fury Si mon Nebate Que se peine así para atrás Un pesco Peaky Blinders Peaky Blinders Si mon Anda muy clásico pues Si 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 Dime Tommy ahora Sale Ya esta Te ves bien wey 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 Gracias.